María, ven acá corriendo, que el chocolatito se lo están bebiendo. María, ven acá corriendo, que el chocolatito se lo están bebiendo. María, ven acá corriendo, que el chocolatito se lo están bebiendo. María, ven acá corriendo, que el chocolatito se lo están bebiendo. Ese es el monstruo Nicolás, y exactamente nos dan las 12, las 12 de la noche, 24 de diciembre, Navidad, Feliz Navidad. El regalo que nos da Nicolás a todos los que lo vemos en todas partes del planeta es que hay que practicar, y estudiar, y hacer las cosas bien. Ven y llamar a Ricardo Gracia al 311-496-0989, clases a domicilio de música. Bye, bye. 12 del día. Se acabó el año.